El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, señaló que la construcción de la capilla, la Santa Cruz de Cusamil, vendrá a generar turismo religioso en el municipio. Dijo que la manifestación de la gente en la misa por la celebración de los 500 años del registro de la primera misa celebrada en territorio mexicano y en la isla de las Golondrinas es una muestra de la devoción de la comunidad cristiana. Mucho de la historia que González tiene, que Cusamil tiene, y qué bueno que celebrar de su manera cerca de la gente además con algo que será seguramente muy importante para todos los que es esta iglesia, pero que representa mucho más. Por su parte, el secretario de Energía de la Nación, Pedro Joaquín Colwell, dijo que es un orgullo tener una capilla de este tipo y a unos metros de la orilla de la playa. La puerta de entrada es el cristianismo a México, y ahora esta iglesia va a perpetuar ese signo histórico tan relevante y va a ser también un espacio para que las familias de Cusamil vengan a aclarar su culto religioso, a dar rienda suelta a toda su espiritualidad y a sus muestros. Luego es un atractivo histórico, es un lugar donde seguramente muchas parejas querrán casarse en esta capilla de la Santa Cruz de Cusamil, precisamente por su enorme significado y trascendencia. ¿Señores, puede estarse preservada en este tipo de eventos también para promocionar la iglesia de Cusamil? Sí, por supuesto que sí, pero esto también trae esa otra ventaja, sin desde luego hacer un lado el sentido espiritual y religioso que tiene la iglesia.